Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Dos temas interesantísimos el día de hoy en El Placer de Vivir. Mi recomendación va a ser bien clarita, ni se te ocurra moverle a la estación, por favor. No le cambies, te va a convenir escuchar el contenido de este programa, además de la música que hemos preparado para ti. Los chantajes emocionales están ahorita a la orden del día. Bueno, tú sabes que hay gente que anda de un genio de la patada. Hay hombres y mujeres que ahorita están... Bueno, yo no sé si por las redes sociales que todo se graba ahora, porque pasa algo y todo el mundo prende el celular. No sé si te has dado cuenta, ¿eh? Sucede algo y luego todo el mundo saca el celular para querer captar el momento, no sé, subirlo, hacerlo viral. Yo no sé que... Mucha gente se pone a grabar en lugar de ayudar. Y está el accidente ahí y todo el mundo grabándolo. Y no ayudan. Otros se ponen a ayudar, hay de todo, ¿eh? Pero como que últimamente el chantaje emocional también se ha incrementado. De eso vamos a platicar, y por si fuera poco. Adriana Cano viene a platicarnos lo importante que es No repetir patrones o conductas nocivas de nuestros padres, abuelos o ancestros. Que es bueno si tienes la oportunidad de tener a tus padres vivos, de preguntarles situaciones de tus abuelos. Y si se saben de los bisabuelos también. Pero viene a hacer un ejercicio contigo también de agradecerles a ellos, a tus ancestros. Imagínate cuántas generaciones hubo antes de que tú llegaras aquí. ¿Cuánta gente tuvo que conocerse para que tú nacieras? ¿Algún día te has puesto a pensar en eso? Si no se ha conocido mi bisabuela con mi bisabuelo y no hubieran sentido amor o no me hubieran tenido a mi abuela, ni a mi mamá, ni hubiera nacido yo, o sabrá Dios cómo sería o en qué cuerpo hubiera nacido. Pues son misterios de la vida. Adriana Cano, experta en el tema, viene a hablar sobre esto, el árbol genealógico. Por favor quédate con nosotros, te va a encantar el tema del día de hoy. Además la nota del día de Joel Garza. Gracias, doctor. Yo no había escuchado el término pansexual. Ay, Dios. Pansexual. Bueno, yo sí, siempre he escuchado, sí. Bueno, para aquellas personas les tengo noticias. No es que pan. No, no es que. Son personas que se enamoran del género, sino de la persona. O sea, no se enamoran del género, sino de la persona. Y en este caso les voy a contar la historia de un físico culturista. Me acordé de un chiste. Bien enamorado. De aquel que tenía obsesión en el gimnasio. Y le dice, oye, dicen todo mundo, me dice mi esposa, que estoy bien obsesionado con el gimnasio. En serio, qué fuerte, sí. Tócale aquí, mira. Una pausa, no te vayas. Esto es el placer de vivir. Oye, a lo mejor eres víctima de chantaje emocional y ni cuenta te das. Te voy a decir cómo lo detectes. Para que lo frenes en dos, tres patadas. Ahorita vengo. Tú sabes bien que hay mucho tipo de chantaje emocional y la gente a veces no lo detecta. Y de veras, te conviertes en su puerquito porque hacen contigo lo que les da su reverenda gana. Hay chantajes como el autocastigo. Este es bien común. Es que síguele y verás el daño que me vas a hacer desde mamás que chantajean a los hijos, a las hijas o a los hijos con el autocastigo. Pues sí, si quieres, déjame aquí sola. Al cabo, lo peor que pase, fíjate lo que le dijo a una radio, escucha a su mamá. Mira, mi hijita, nunca vienes a verme. Lo peor que va a pasar es cuando te hablen, que me digan que huele bien fea aquí la colonia. Y va a ser porque ya llevo varios días muerta. Mira, oye, qué decreto tan horrible, tan espantoso, estoy de acuerdo. Hay muchas formas para pedirle a los hijos que te vayan a visitar y más si no hay quien lo haga. Tienes un teléfono ahí contigo, pero ese autocastigo, ¿qué es eso? El chantaje de querer que tu hijo haga lo que quieres que haga, pero a costa de miedo. Bueno, eso de el viejo del costal, a mí me chantajearon así mucho tiempo de que pórtate bien o bien el viejo del costal. Pues el día que pasó un señor en una carreta con un costal, tú no sabes el terror del niño cesarín de cinco años con el viejo del costal. ¿Es una cosa espantosa? ¿Para qué me chantajeaban con eso? El amenazas también que te pueden decir de que te van a dejar de querer, de que ya no te van a querer. Más, hazme lo que quieras, di lo que quieras. Te voy a quitar a mis hijos, no te vuelven a ver nunca. ¿Qué tipo de chantaje de usar a los hijos de esa manera cuando hay pilaitos de pareja y tú amenazas a tu pareja diciendo no vuelves a ver a tus hijos? ¿Por qué si también son de él? Y más si no hay algo en contra de él o de ella hacia sus hijos. Si la bronca es de nosotros, el abuso verbal es otra forma de chantaje. El chantaje de hacer a la persona que se sienta culpable, pero por lástima. Esa es otra forma de hacer chantaje emocional. Creo que ahorita lo que más requerimos no es estar chantajeando a la gente, es amar a la gente, dar nuestra mejor versión, hacer hasta lo imposible por pedir las cosas como te gustaría que te lo pidieran a ti. Esa para mí es mi recomendación. Ahorita sigo hablando de eso. Vamos con la nota. ¿Qué es eso que estoy viendo en la pantalla? A ver, por favor. Es una muñeca inflable, doctor, y un físico culturista. ¿Es inflable? Sí. Oye, pero sí. La veo pintado hasta peruca y todo. ¿Hay muñecas así inflables? Pues yo no sabía, pero me llamó la atención. A ver, no sabía. Ay, mi rey. A ver, no sabía. Sí existen las muñecas inflables. Sí, sí. ¿De qué existen? No, y existen más cositas. Mario dice que sí las conoce muy bien. Este físico culturista es ruso y se llama Yuri Toloncho. Y bueno, él dice que es pansexual, como lo mencioné al inicio de este espacio, que es decir, que no se enamora del género, sino de la persona. Y en este caso él dice, yo me enamoré de una muñeca sexual, me movió y ahora en estos tiempos de pandemia, pues me encariñé más con mi muñeca sexual. Y es real, este ruso dijo, pues está padre porque pues todos los días estoy con ella. Es muy complaciente. Es muy complaciente y me llamó la atención. No habla, no rezonga, no se queja. Dice, las parejas necesitan hablar menos y conectarse más. Y ella no habla, nos conectamos mucho más. Y en estos tiempos dice, pues tenemos un muy buen lazo. Me gusta la comunicación. O sea, que tiene, pues cuando están, pues cuando están ahí juntos. ¿En qué? ¿Juntos dónde? Sí, juntos en su casa. Que están ahí, pues le hace compañía. ¿Platicando? No, pues no, yo creo que no platican, pero pues a lo mejor él le puede platicar en el oído. No sé, tantas cosas que uno se puede imaginar. Lo que llama la atención es que él dice, yo tengo un compromiso e hizo una ceremonia donde se casan. Bueno, obviamente, pues todo esto es falso, pero lo suben a redes sociales para él poderse comprometer más con esta muñeca sexual llamada Margo. Y le dijo que sí la muñequita, sí le dijo que sí. Pues, pues, ¿qué más le queda de decir? Margo es la... Margo. Sus trompitas, pues un poquito abiertas, pintada de los labios, su peluca rosa. ¿Por qué? ¿Por qué la trompa abierta? ¿Por qué? No sé. Esas son preguntas que yo tengo. A ver, Juan, tú sabes. Pues mira, la podemos describir la muñeca. A ver, sí, pues está bastante guapa. Pues es que está de la altura, que unos sesenta y cinco unos. El físico-culturista, pues, muy ponchadón. Oye. Ay, no, mira lo que dice la playera, la blusa. Bueno. Pues la blusa está media. Blusa roja. Pues lo que dice la playera de la muñequita. Pues sí, le tapa poquito, pero... Bueno, no vamos a alcanzar a ver lo primero, que no lo puedo decir. Ya lo perdimos, ese es mi comentario. Una pausa, no te vayas. Ahí también por dar esas notas. Arroba Joel Garza, que un bajo ahí les va. Ahí está, para que vean a la muñeca. Y si quieren, él también les dice dónde la pueden comprar, Joel. Hay personas que tienen... ¿Qué? Esos. ¿Esos qué? Esos muñecas. Ah, ya sí. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir, eres víctima de chantaje, lo has vivido. Ay, qué feo es eso. Quédate con nosotros también. Viene en un momentito con nosotros. Ya llegó a cabina Adriana Cano a hablar sobre la importancia de conocer a tus ancestros. De saber de ellos, o mínimo. A lo mejor no los vas a conocer, no vas a saber, pero agradecerles la vida y todo lo que hicieron para que tú estuvieras aquí. Ahoritita volvemos. Estás en el placer de vivir. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en... Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. Hay algunas razones poderosas por las cuales es necesario a veces dejar de complacer tanto a los demás y voltear hacia ti. Precisamente porque te pierdes a ti mismo con el afán de querer agradarle a todo el mundo. Qué desgaste tan grande. A ver, ¿por qué eres vulnerable y tienes derecho también a llorar? Tienes derecho también a no siempre ser la persona perfecta para esa persona que quiere que seas perfecta. Oye, por favor, ¿en qué momento? ¿En qué momento caí yo en este tipo de chantajes de hacerme sentir culpable porque quieres que sea la esposa, la mamá, el papá perfecto? Porque te haces daño. A veces el complacer tanto a los demás va en contra de tu autoestima, en contra de tu amor propio, en contra de si estás tú o no de acuerdo. Oye, de vez en cuando cedo, sí. De vez en cuando vamos donde tú quieres que vaya. Claro, oye, siempre. Pero todo de aquí para allá y de allá para acá nada. Lo peor del caso es que se crean codependencias. Y estas codependencias al paso del tiempo te cobran una factura bastante, bastante cara. Y puedes llegar a dañar tu salud. Y más, por supuesto, cuando gastas tanto tiempo, tanta energía, tanto esfuerzo en tratar de complacer chiflazones de los demás. Mira, sí hay gente en la cual ya ni le contesto. Hay personas que ya ni les pelo. Porque primero que nada, por querer quedar bien, ahí estás moviendo la agenda. No sé si te pasa, pero ahorita no puedes ver a mucha gente. Y cuando decides ver a alguien por alguna hora, y a la mera hora te cancelan. Ay, es que me salió otro compromiso. Ay, no voy a poder. Ay, no friegues. Te lo aguanto una vez, dos veces. Oye, pero cuando tú manejas una agenda, pues vamos a decir, para mí, con muchísimas actividades, aún y con la pandemia. Y me buscas tanto para podernos ver, para poder platicar, aunque sea un rato, con la sana distancia. Y luego para que al rato me vengas con que siempre no voy a poder. Oye, pues tienes cosas muy ocupadas. Una vez lo entiendes, dos veces y seguidas. Oye, búscate otro puerquito para que tenga tu tiempo. Bueno, yo porque valoro este activo tan importante que se llama tiempo. Tú, Ana, te saludo con gusto. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Ana? Hola, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Gracias a Dios. Me alegra saludarte. Desgraciadamente, doctor, a veces así queremos agradarle a la otra persona. Hacemos todo, todo por estar bien con esa persona y esa persona no lo valora. ¿Lo has vivido? Sí, doctor. Bueno, es que... Y sí lo he vivido. A ver, ¿lo estás viviendo o lo viviste? Lo estoy viviendo ahorita, en este momento. Ay, te salió del alma, reina. A ver. Yo creo que este tema casi me está quedando como niro al dedo. Pues es que desafortunadamente no nada más a ti, mi querida Ana, a mucha gente. De veras, nos desvivimos por agradar a la gente, por complacerlos. Y muchas veces no hay reciprocidad. Y en el amor debe de haber reciprocidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es, doctor. Donde me he dado cuenta que a veces no hay reciprocidad así, es con los hijos. Porque ellos nos aman a su manera. Y a veces tú eres bien cariñoso y ellos son muy secos. Pero hay que entender de que esa es la manera de ser. Pero en el amor de pareja. Oye, no, papito. Te digo, mi reina, te digo, te quiero mínimo para que me contestes un raquítico yo también. ¿O no? Sí, doctor. ¿Y cómo lo manejas? ¿Ya hablaste o no hablaste? Este, he querido hablar, doctor, pero no se presta a la persona, doctor. Entonces yo ya estoy así como que en un stand-by de que me quiero alejar y no me quiero alejar. O sea, no, 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 no sé. Estoy en que no sé qué hacer, ¿verdad? A ver, ¿es novio o ella es pareja? ¿Pópice? ¿Es tu novio o es pareja? No, ya vivimos juntos. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Vamos para cinco años, doctor. ¿Hay hijos de por medio? Sí, dos bebés. Mi reina, pues, con mayor razón para que lo platiques, ¿no? Y dile, oye, no se trata de que no quieras. Necesitamos hablarlo porque ya esta es una situación que me está doliendo. Estoy viendo esto. Pero manéjalo con amor, manéjalo con paciencia, manéjalo porque si llegas. Tenemos que hablar, Chuy. Hombre, ya con eso, mira, le pones un cuete y después te digo en dónde. No, búscate el momento, las palabras adecuadas. Primero dile todo lo que te agrada de él y luego ya dile, oye, nada más que aquí la cosa es pareja, mi rey. Oye, te quiero, me quieres, te ayudo, me ayudas. Aquí la cosa es pareja. No sé si me explico de qué manera. Lo importante es llegar al corazón primero. Sí, doctor, mire, él es, pues, es más chico que yo, doctor. ¿Y qué tiene? Es más chico que yo, pero... ¿Cuántos años, cuántos? Diez años más chico que yo. Ajá. ¿Y luego? Pero nos llevamos, nos llevamos muy bien, nada más que le digo que, que de repente como que, o sea, a veces, bueno, doy todo yo y él hace así como que el 40, el 30, entonces, pues, no se va, le da, le vamos a dar el 50 y el 50 para que sea un 100%. ¿Trabaja? Sí, sí trabaja. ¿Aporta lana? Sí. ¿Aporta cariño? Sí, doctor, también. Ah, bueno, hay cariño, hay cariño. Bueno, vamos bien, ¿eh? Este, eso es, es respetuoso contigo. Sí, doctor. Vamos bien, entonces, son detalles probablemente que no son estructurales, no hay violencia. Sí, este, física no, doctor, emocional de repente. Pues ahí sí tienes que poner un alto, mamita, ahí sí no, para que vea, ahí sí tienes que negociar y negociar clarito. Y decir, no permito este tipo de chantajes ni este tipo de amenazas y no lo permitas, mamita. Pero ya no es, es hablar así las veces sea necesario y poner un ultimátum, Ana. Porque si no, ya empieza la violencia verbal, al rato sigue la otra. Sí, doctor. Ánimo, hermosa, espero que te sirva lo que te haya dicho, ¿eh? No, me encanta su programa, doctor, siempre lo escucho. Eso me alegra, Ana. Gracias por estar escuchando el programa y bendiciones para ti, Anita. Igualmente, doctor, pero estoy toda su familia, muchas gracias. Gracias por estar escuchando el programa. Vamos a una muy breve pausa. Claro, no permitas violencia verbal, porque de ahí sigue la otra. Y entonces sí. ¿Conoces tu árbol genealógico? ¿Sabes de tus abuelos, bisabuelos? ¿Les has agradecido por la vida que tuvieron? Bueno, quédate, porque está conmigo una experta en el tema que viene a hablar sobre eso. Adriana Cano está aquí en cabina, ahorita bueno. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Me encanta recibir en este programa nuevamente a Adriana Cano, colaboradora de este programa ya desde hace buen tiempo, que es grafóloga, perito forense en grafología, además experta en numerología y en lectura de rostro, y que cada que viene mueve el avispero. Y hoy viene a decir, ¿por qué la gente no ha revisado su árbol genealógico? A ver, yo no lo he hecho, nunca he tenido ni el tiempo ni el interés de estar haciendo, a ver, mi abuela bien se casó, mi tatarabuelo. Empezar a investigar todo eso es bien difícil, porque ya se murieron todos, o sea. No importa, o sea, no importa si no tienes datos, nombres, actividades, fecha de nacimiento, lo puedes manejar con la intuición, una vez que empiezas la terapia del árbol genealógico. ¿Cómo es esa, la terapia del árbol genealógico? Mira, si quizá no lo has hecho es porque no has tenido ciertas repeticiones en tu sistema familiar o en tu vida misma de ciertas cosas que te llamen la atención. ¿Cuándo nos surge la necesidad de empezar a hurgar en nuestro árbol genealógico? ¿Cuándo se presentan situaciones repetitivas en tu vida? Por ejemplo, muertes tempranas, suicidios, asesinatos, infidelidades, divorcios. Ahí es importante meterte al árbol genealógico. Si son más de dos o tres repeticiones en tu familia cercana, entonces nos habla de que posiblemente son lealtades o repeticiones que traes de tus ancestros. No es propiamente tus decisiones, sino estás repitiendo lo de tus ancestros. Y si al enterarme de eso, bueno, ha habido dos suicidios en la familia, ejemplo. O ha habido personas depresivas en la familia. La abuela fue, la mamá, él lo elijo también. Bien, aparte que se ha demostrado que la depresión puede ser hereditaria. Sí. Pero es bueno ir y ver qué pasó mi familia en el árbol genealógico. Cómo estuvo la vida de los abuelos, atarabuelos y tataratatarabuelos. Sí, claro, para checar si no eres doble o tus hijos o tu familia no son dobles, ya sea por nombre. ¿Qué es doble? Que traes, por ejemplo, puede ser doble por nombre o doble de fecha de nacimiento o rango de afinidad. O sea, es un estudio muy profundo. Pero, ¿qué pasa? Hay mucho tipo de doble, ¿no? O sea, por defunción, por gemelos simbólicos, por los números que son al revés, etcétera, ¿no? O sea, entonces eso nos dice que estás repitiendo. Pero, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, cuando empiezas a estudiar el árbol genealógico, tienes que ver qué tipo de relaciones ha habido en la familia o en tu sistema familiar. Los lazos conflictivos, constructivos, destructivos, negativos, positivos, las pérdidas de amor. Por ejemplo, que perdiste duelos, ¿no? Por muerte o perdiste una casa, perdiste una herencia o perdiste a una amistad o, bueno, las pérdidas de amor. Y también los mandatos, las creencias que había en el sistema familiar que también pueden determinar, ¿no? En el tema económico, en el tema pareja, familia. Ponte a estudiar a tus ancestros, es lo que me estás diciendo. Sí. A ver, ¿cómo se empieza? Le preguntas a tus papás si viven o empiezas con los hermanos mayores, quiénes eran, cuántos hijos tuvieron. ¿Cómo puedes investigar todo eso? Para empezar, tienes que analizar tu vida. O sea, has tenido situaciones que no les encuentras explicación, pero te encuentras en ellas, ¿sí? Como las que mencionamos anteriormente, y no te explicas. Y aparte sabes que tu hermano cayó en el divorcio, tu tío también, tu primo, y que hay un sinfín de personas en soltería en tu familia. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Sí, te está diciendo que posiblemente hay exclusión del sexo opuesto, o sea, o exclusión de la pareja, ¿sí? Y a lo mejor está la creencia de que las personas pueden salir adelante solas. Y no se puede. Aunque enteraste que hay muchas solteras en la familia, de que hay muchos divorcios y relaciones conflictivas en la familia. Ya me di cuenta en el árbol genealógico. ¿Qué puede hacer esa persona que se está detectando eso ahorita? En primera, ¿en dónde entra la sanación? Cuando entras en conciencia. Y obviamente hay movimientos sistémicos o constelaciones familiares para pedirle con permiso, con humildad, amor y respeto a tus ancestros de que te permitan hacer las cosas diferentes. ¿La gente que hace constelaciones te ayuda a hacer eso? Sí, yo de hecho yo soy... Tú haces constelaciones familiares. Exacto. Puedes ir con alguien que haga constelaciones y pedirle a ese familiar que ya no existe, ¿qué? Hay muchas formas sistémicas de poder sanar esto. Pero sí, o sea, la intención en un movimiento sistémico es pedir permiso, pedir que vea con buenos ojos que tú, César, quieres hacer las cosas diferente. Ah, como lo hicieron ellos. Exactamente. A ver, a la gente que me está escuchando ahorita y dicen, bueno, yo no voy a buscar a nadie, pero sí me ha ido como en feria. Quiero pedirle a mis ancestros esto. ¿Lo puede hacer así? Sí, desde la intención, desde el amor, con humildad, por supuesto. Por eso en China y en Japón veneran tanto a los ancestros, tienen fotografías de todos sus antepasados y los veneran y les ponen incienso y les agradecen, les piden a ellos también. Lo que pasa es que ellos llegaron antes que nosotros. Entonces, tú, Joel, yo, no estaríamos aquí sin ellos. Entonces, sí tienes que agradecer, honrar tu origen, tus raíces. Es muy importante eso. Si agradeces, si honras, si veneras, vas a tener éxito, vas a tener prosperidad, vas a tener amor. O sea, vas a tener muchas cosas positivas, pero si no, en primera no sabes ni de dónde vienes, ni quién eres y eso te genera mucha inestabilidad e incertidumbre en tu vida. Ahí está la recomendación de Adriana Cano y te agradezco que hayas venido nuevamente por el placer de vivir. Si la quieres contactar, dile dónde te encuentran la gente en Facebook y en Instagram. Facebook Adriana Cano, en Instagram tu rostro dice y en Twitter Adriana Cano Lect. Lect, lectura del LCT. Oye, gracias por haber venido. Una pausa y pues a venerar a nuestros ancestros, agradecerles por la vida, agradecerles porque se juntaron, porque tuvieron a sus hijos y esos hijos tuvieron otros hijos y de ahí, de allá vengo yo. Hoy venero a mis ancestros. Yo también. Una pausa, ahorita volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con mi querido amigo, terapeuta, escritor, conductor de radio y televisión, Julio Bevione. Cuando alguien se equivoca. Bueno, todos tenemos derecho, ¿no? Pero escucha esta recomendación tan interesante de Julio. Mi querido Julio, te saludo con gusto, amigo. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Existir con Julio Bevione. Muchas gracias, César. Esta vez es Carlos, quien me escribió esta vez por Twitter. Y fue un mensaje un poco largo para compartirlo todo. Lo hizo a través de un mensaje privado. Pero me decía que este fue un año adverso, como para la mayoría de nosotros. Pero él se siente un poco culpable porque cometió errores. Invirtió un dinero que perdió. Luego encontró un trabajo que no le funcionó. Y yo le decía que la adversidad, lo adverso, lo que parece estar en contra de nosotros, no lo es tal. Son simplemente momentos de la vida que no lo tenemos que tomar personal. Que sí tenemos que aprender lo que tengamos que aprender. Pero no penalizarnos por eso. Especialmente en Latinoamérica somos muy duros cuando alguien se equivoca. Y en lugar de darle una mano o nosotros mismos ayudarnos a ver qué es lo que tenemos que aprender para seguir adelante, nos penalizamos. Buscamos de alguna manera el culpable de la situación y si somos nosotros, nos castigamos incluso. Bueno, vamos a dejar de ser tan duros con nosotros mismos porque este ha sido un año muy duro de por sí. Y darnos cuenta que cuando la adversidad llega, simplemente nos está mostrando algo que no sabíamos. Y por eso se muestra adverso. Se muestra complicado. Porque no lo sabíamos. Pero para qué llega, para que lo sepamos, aprendizaje mata adversidad. ¿Qué estamos aprendiendo? Cuando nos demos cuenta de eso, el peso que le hemos puesto, el peso negativo que le hemos puesto a la adversidad, irá desapareciendo. Un fuerte abrazo a Carlos, quien escribió. A ti César, a toda tu audiencia. Y nos seguimos conectando la próxima semana. Yo soy Julio Bebione. Y los espero en cualquiera de mis redes sociales. JulioBebione.com Hasta la próxima semana. Excelente recomendación. Por supuesto que muy válido, ¿eh? Gracias, Julio. Ya nos vamos. Saludos a mi gente en Culiacán, Sinaloa y en todo Sinaloa, Mazatlán. Abrazos para ustedes. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir hasta Campeche. A mi gente en Ciudad del Carmen, saludos, Guadalajara, Monterrey, Tampico, Ojinaga, a todo Chihuahua, Durango, querido, donde me escuchan a través de EXA. A todos ustedes y obviamente Monterrey, Nuevo León, que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.